¡Suscríbete al canal! Y también les quiero explicar un par de cositas de por qué no estoy subiendo video diario, ¿vale? Entonces pues nada, también recuerda que puedes activar la campanita de notificaciones Para que te lleguen absolutamente todos los videos que publica este canal Y seas el primero en ver estos videos, ¿vale? Entonces pues nada, antes de pasar con lo que vienen a ser los ganadores Quería decir por qué no estoy subiendo video diario, ¿vale? Y es por la razón de que me encuentro de viaje, ¿vale? Y estoy dejando un par o básicamente unos cuantos videos preparados Y no me da para tanto para poder subir todos los videos diarios, ¿vale? No me da para tanto, ya que tampoco hay muchas cosas que subir Y pues básicamente por eso, ¿vale? Entonces pues nada, a todas las personas a las cuales voy a nombrar en este video Ya les sabré lo que viene a ser contactado por Twitter Para entregarles sus cuentas, ¿vale? También cabe recalcar que si tú quieres participar en uno de estos forteos Tienes que cumplir todos los requisitos que están en la descripción de este video, ¿vale? Los requisitos son muy sencillos El primer requisito es estar suscrito a mi canal El segundo requisito es estar suscrito a mi canal secundario El tercer requisito es dejar un like en este video Y en el video que van a tener en la descripción Y ya después de esto sería seguirme en Twitter Y ya cumpliendo todos estos requisitos Vas a participar por un forteo de cuentas chetadas de GTA V Online, ¿vale? Entonces no me enrollo más Ya que sé que muchos de ustedes están esperando Lo que quieren hacer los ganadores Y ya los ganadores, como dije Los habré contactado por Twitter Y si no me responden en 24 horas Vuelvo a fortear las cuentas, ¿vale? Los ganadores son Angie Corrales Darrengosa Y Luis Parada, ¿vale? Además de esto también está Jesús David Quiñones Y Marco Vallejo Que estos son de los videos que digo Que estoy forteando a la gente Que deje like y comente Y los tres primeros Fueron los que ganaron El forteo que hice hace una semana en el canal Así que pues nada Si no ganaste lo lamento Espero que tengas más fuerte Para este próximo forteo Como dije los requisitos en la descripción También me puedes pasar por Twitter Capturas mostrándome los requisitos Que he visto que mucha gente lo ha hecho Y pues algo que queda muy bien Entonces pues nada Puedes hacer enviándome capturas por Twitter O mostrándome que cumplí todos los requisitos Y vas a estar totalmente participando En este forteo de cuentas chetadas Como dije Para los que no ganaron lo lamento Pero somos casi 60.000 suscriptores en este canal Así que muchísimas gracias por esa cifra Y como hay tanta gente Pues mucha gente participa Y yo no sé a quién le va a tocar ¿Vale? Entonces pues nada Esos serían los requisitos Esos serían los ganadores del anterior forteo Y pues nada Espero que me contante por Twitter Yo soy Andy Gozum Y me químame Nos estamos viendo en un próximo video Que tengas un bonito resto del día Y nos estamos viendo para la próxima Bye Bye Chau 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 Chau